En el corazón del bosque Mugún se encuentra lejana y misteriosa tierra hogar de los ositos de Goma. Ellos llevan una vida pacífica y feliz. Pero, un momento, hay unos visitantes inesperados. Son los ositos extremos. Quieren ingresar a la aldea. Los líderes de ambas tribus intentan llegar a un acuerdo. Pero solo hay una forma civilizada de arreglar esto. ¡La gran competencia! Nuestros equipos se preparan para la mayor batalla de sus vidas. ¿Quién ganará? El primer evento será Carrera de Saltos. Ambos equipos deberán demostrar su valía, saltando la mayor cantidad de gomitas sin caer. ¡Primer encuentro! ¡Ganan los ositos de Goma! ¡Comienza el segundo encuentro! ¡El Juego de la Suga! ¡El Juego de la Suga! ¡Ganan los ositos de Goma! ¡Gan 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 los ositos de Goma! Piedra, papel y tijera Nuestros contendientes están listos Y esta batalla final comienza la cuenta de Piedra, papel, tijera Y es un empate Resulta que ambas tribus se divirtieron mucho en la competencia Y decidieron que era mejor vivir juntos y compartir una sola tribu Descubriendo que las cosas buenas se comparten en el mundo Mogul Esta es una historia en el mundo Mogul Gracias a nuestro ganador, Herbert Pacheco Muchas gracias, Herbert Mogul Bolivia